En este ejemplo vamos a resolver el problema de la velocidad directa inversa y vamos a encontrar también las configuraciones singulares del robot espacial mostrado aquí abajo. Posteriormente vamos a hacer un modelo en MATLAB Simulink para verificar nuestras soluciones teóricas obtenidas y con estos valores de los parámetros del robot, con estas velocidades articulares y estas velocidades del efector final. Bien, vamos a partir finalmente de la solución cinemática directa que ya habíamos obtenido de este robot, recordando que este es el caso cuando tenemos donde el número de grados de libertad es igual al número de coordenadas para ubicar el efecto final que es 3. Nuestra ecuación que vamos a usar para la cinemática directa relaciona el punto final con respecto al último sistema de coordenado D y con respecto al sistema de referencia A por medio de esta matriz de transformación homogénea entre los sistemas A y D, obteniendo al final nuestras ecuaciones cinemáticas directas. Con estas ecuaciones cinemáticas directas vamos a usarlas para obtener el Jacobiano de nuestro modelo de velocidad directa, en donde en este caso el Jacobiano va a ser una matriz de 3x3 y cada componente va a tener la derivada parcial de las ecuaciones de posición de la cinemática directa con respecto a cada uno de las articulaciones, que en este caso son 3 articulaciones, obteniendo así nuestra Jacobiano y sustituyendo a nuestro modelo de velocidad directa tendríamos nuestras tres ecuaciones de velocidad directa, recordando que en este modelo nosotros alimentamos con lo que es las velocidades articulares, las posiciones articulares, los parámetros del robot y con esto obtendríamos las velocidades del efector final en X, Y y Z. Para la velocidad inversa, este es el modelo que vamos a usar, requerimos obtener el Jacobiano inverso porque tenemos un sistema de 3x3 que es posible entonces utilizarlo para en este modelo. Vamos a usar nuestra formulación general para obtener la inversa de una matriz de 3x3 resultando finalmente esta como la inversa Jacobiano, sustituyéndola en nuestras ecuaciones del modelo de velocidad inversa tendríamos finalmente nuestras ecuaciones de las velocidades de las articulaciones en función de las velocidades del efector final y de las posiciones articulares con los parámetros del robot. Luego las configuraciones singulares se obtienen igualando lo que es el determinante del Jacobiano con cero, entonces vamos el determinante obtenido de esta manera y lo igualamos con cero y sabemos que como los parámetros del robot L2, L3 siempre son longitudes por lo tanto son mayor que cero y vamos a asumir solamente una revolución de las dos articulaciones teta 2 y teta 3, vamos a suponer que si teta 2 es cero o dos pi, o sea cero y 360 grados o también en este caso 180 grados podemos quedarnos solamente con este término, estos dos términos que igualamos con cero factorizando va a resultar que vamos a tener dos posibilidades, una cuando el seno de teta 3 es cero lo cual resulta que teta 3, una configuración singular es cuando es cero o 360 grados o 180 grados y por el otro lado es cuando L coseno de teta 3 más L2 es igual con cero resultando este valor de teta 3. también podemos encontrar otras configuraciones si hacemos por ejemplo que teta 2 sea más 90 grados esto hace que solamente nos quedemos con de estos dos componentes si no 90 es 1 y por lo tanto sabiendo que L3 es una magnitud, una longitud, solamente se podría hacer que esto de aquí sea con cero usando esta igualdad trigonométrica resultaría que otra vez seno de teta 3 sería igual con cero o sea que en resumen de las configuraciones singulares que hemos determinado para una revolución de teta 2 y teta 3 quedaría así cuando teta 2 y teta 3 fueran cero o 360 grados que es esta que vemos aquí, como vemos teta 1 no interviene puede ser cualquier valor de teta 1, vamos a elegir esta de aquí y aquí se ve que teta 2 y teta 3 están alineados que es esta primera configuración singular, la otra es cuando las dos están a 180 grados o sea esta de aquí pasa hasta el otro lado de 180 y también esta a 180 grados que sería esta visualización de esta configuración singular la otra es cuando teta 2 es 0 o 360 grados y teta 3 es 180 como vemos acá la siguiente es cuando ahora teta 2 es 180, esta del otro lado y teta 3 es 0 o 360, entonces está alineado opuesta a esta de aquí las siguientes son cuando teta 2 es ahora 90 grados, o sea 90 positivo o menos 90 que es hacia abajo y teta 3 está completamente extendido, o sea 0 o 360 grados como vemos aquí y vemos acá y por último es otra vez teta 2 90 grados pero teta 3 está a 180 en las dos posibilidades de más o menos 90 grados que son esta de aquí y esta de aquí vamos ahora a hacer nuestra validación numérica vamos a sustituir estos valores numéricos en nuestras ecuaciones de la velocidad directa que ya habíamos obtenido lo cual nos arroja estos valores recordando otra vez que aquí aunque nos dan en grados por segundo debemos nosotros cambiarlos a radianes por segundo y si vamos a usar la calculadora los grados en opción de modo de dec, degree se pueden mantener igual como 30, 20, 45 si es un programa computacional pues tendríamos que todo pasarlo a radianes por segundo para los ángulos y a radianes por segundo, radianes aquí para los grados y radianes por segundo para las velocidades articulares ahora para el cálculo de la velocidad inversa aquí está equivocado, velocidad inversa ahora sería sustituir los valores de las velocidades del efecto final que queremos tener bajo estas condiciones sustituyendo nuestras ecuaciones obtenidas anteriormente tendríamos como respuesta estos valores de las velocidades articulares de estas ecuaciones pues saldrían en radianes por segundo haríamos la conversión a grados por segundo el modelo MATLAB Simulink que se puede utilizar sería algo como lo que vemos aquí diagrama en bloques con articulaciones de revolución de cintura, hombro y codo alimentadas por sus posiciones articulares velocidades articulares de cada una de estas articulaciones vemos aquí con un sensor puesto en el efecto final del último eslabón lo cual nos arrojaría estas velocidades del efecto final comprobando que nuestros resultados teóricos son correctos vamos a ver